Bueno y cambiamos de orden informativo y es que el Instituto de Acceso a la Información Pública desarrolló un conversatorio con periodistas para explicar las consecuencias de la última resolución de la Sala de lo Constitucional respecto al cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia emitió una resolución en donde ordena a Casa Presidencial entregar toda la información requerida sobre los viajes y gastos del ex presidente Mauricio Funes y la ex primera dama. Dentro de dicha resolución los magistrados agregaron tres valoraciones que según las autoridades de información obstaculizan el cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública. La primera de ellas es que no se le dará trámite o la Sala establece que no se debería dar trámite a aquellas solicitudes que contienen aspectos superfluos a las actividades de los funcionarios. Asimismo establecen que no se le dará trámite a aquellas solicitudes que presentan una alteración significativa a la agenda esencial de las instituciones públicas y quizá lo que nos parece aún más grave es que establece que no se debe generar información sobre hechos anteriores al nombramiento del titular actual de las entidades. La ley es clara en establecer cuáles aquellos casos en los que la información es reservada pero aquí estamos todavía con esta sentencia digamos creando más motivos por los cuales restringir esa información. Pero qué implica esta resolución de cumplimiento verdad que muchas instituciones a lo mejor van a tratar de interpretar al pie de la letra y decir bueno a partir de ahora entonces no voy a entregar información de esta, de este y de este tipo y me amparo en esta resolución de cumplimiento de la Corte Suprema de Justicia. Para los comisionados estas nuevas causales que establece la Sala de lo Constitucional para negar la información pública violentan el derecho a la información de todos los ciudadanos, atropellan la ley de información y detienen todo avance del instituto. Nos preocupa rotundamente este tipo de resoluciones porque no dañan al instituto, dañan al país y creo que estamos dejando de reconocer normativa internacional de la cual el país ha sido suscriptor. Y no se trata de que estemos interpretando más allá, se trata de que de manera responsable hemos tratado de dar lectura a esto que ha hecho la Sala y entonces poder constatar que muchas veces los funcionarios públicos tenemos un discurso, no sólo a nivel nacional sino internacional ante otros funcionarios, pero en la práctica los funcionarios públicos buscamos blindajes. ¿Verdad? Porque con lo que se ha dicho acá, a lo mejor no se querrá que se conozca información después de que yo termine mi periodo, por ejemplo, ¿verdad? Si se hace una auténtica interpretación de esta resolución de cumplimiento. Entonces, ¿qué pasa con todo lo que hemos avanzado? De acuerdo con los comisionados, contrario a promover el blindaje de los funcionarios o instituciones, se debería garantizar el cumplimiento de la ley y aportar al combate y prevención de la corrupción en la esfera pública. Creo yo que ninguna de las instituciones debemos tener blindaje. El mismo instituto, ¿verdad? Debe ser cuestionado de las acciones que estemos haciendo y que no sean bien vistas. Entonces, creo que no hay blindaje para ninguna institución del Estado. Llámese así, Corte Suprema de Justicia, Asamblea Legislativa, el Instituto de Acceso a la Info, cualquiera. No hay blindaje, no debe haber blindaje y la ciudadanía, los usuarios de la ley de acceso, no deberían permitir que esto pase en El Salvador. En ese sentido, exhortaron a la población a exigir el cumplimiento de sus derechos y a apoyarse en instancias internacionales como la Comisión Interamericana de Derechos para que el acceso a la información pública no sea restringido, en este caso, por la Corte Suprema de Justicia.